Más información la que vamos a seguir poniendo aquí en la mesa de Noticias Sierra de Cádiz, pendientes a todo lo que sucede, no solo en nuestra comarca, sino cualquier cosa que pueda ser de interés para nuestra comarca. En estos días hemos hecho conexiones con Granada, donde hemos hablado de los terremotos en Atarfe, hemos visto comparecencias en Sevilla con la inauguración de un hospital y medidas de la Junta de Andalucía. Intentamos estar en todo lo que se puede. Precisamente ahora nos invitan y estamos en una rueda de prensa de estas virtuales en las que el Cádiz Club de Fútbol está presentando a Rubén Sobrino, que es el último fichaje del club y que viene cedido por el Valencia Club de Fútbol. Vamos a escuchar algo de esa rueda de prensa, que sé que hay muchos calistas en la sierra. Bueno, estamos aquí para presentaros a un nuevo jugador del Cádiz Club de Fútbol. Se está el 30 de junio, que desde aquí le damos las gracias al Valencia por el acuerdo que hemos tenido, que ha sido fluido y no ha habido ningún problema. Desde aquí queremos darle la bienvenida a Rubén, que tenga mucha suerte, que sus éxitos serán los éxitos del Cádiz Club de Fútbol. Bueno, Rubén es un atacante, un delantero que puede desempeñar cualquier función en la parte de arriba. Puede jugar como nueve, puede jugar como segundo delantero, al igual que puede jugar en cualquier costado, en banda, tanto en banda derecha a pierna natural como en banda izquierda a pierna cambiada. Es un jugador rápido, es un jugador vertical, un jugador que entiende bien el juego, un jugador con muy buena capacidad de desmarque a la espalda de los rivales. Y bueno, esperemos que nos aporte esa velocidad que requeríamos y que también nos hacía falta. Y bueno, hemos confiado en él y creemos que tiene las características que necesitábamos y que le deseamos toda la suerte y nos puede ayudar, ¿no? Por mi parte, nada más. Aquí tenéis al jugador para preguntarle lo que queráis y queda a vuestra disposición. Ahora sí, vamos con la ronda de preguntas. Empezamos con Hugo Baja, de Onda Radio. Hola, buenos días a Rubén. Hola, buenas. Jorge y a ti bien. Rubén, ¿qué es lo que más te llamó la atención cuando recibiste la oferta de Demir Alcari? Y sobre todo también es muy importante porque Álvaro no es propenso hablar de jugadores en sí, pero sí, cuando se habló y se puso el nombre tuyo encima de la mesa, dio el pulgar hacia arriba en el tipo de aceptación porque era el jugador que cree que puede venir a ayudar a venir. Bueno, yo creo que más, lo más importante, yo creo que para mí fue que el entrenador hablara pues públicamente también sobre mí, sobre mis estadísticas, sobre mi trabajo y bueno, yo creo que fue un punto también importante, aparte de que bueno, yo al final Valcari lo sigo desde el primer día que subió también a primera división, en segunda lo seguía y en primera división, bueno, pues al enfrentarnos también contra ellos, yo creo que el punto de inflación fue eso y el estilo de juego que tiene creo que me beneficia mucho, me gusta el estilo que tienen de un equipo intenso que va bien a los espacios y bueno, sobre todo eso, bueno, creo que el entrenador siempre que hable de ti públicamente y que muestre el interés ves algo importante, desde el primer día que se pusieron en contacto con mis agentes, yo me gustó la idea mucho, sobre todo por el estilo de juego y bueno, esperamos hasta los últimos días porque así nos lo hizo también saber el club y aparte de que bueno, había algunas posibilidades de salir fuera o en otros equipos en España, bueno, como te había dicho antes, creo que sobre todo por el estilo de juego que tienen de ser tan intensos y de jugar a los espacios, ¿no? Pasamos ahora a Carlos Ríos, de Radio Marca. Hola, bienvenido, Rubén. Muchas gracias. ¿Cuál ha sido el problema para no poder ver a ese problema subido, por ejemplo, del Carabes, no haberlo visto en el Valle Mente? Si vienes con esa motivación de poder demostrar lo que hiciste en Víctor. Sí, claro, como no, al final llevo creo que mucho tiempo sin poder mostrar ese nivel por distintas cosas. El fútbol de la élite es muy complicado. Fui también a un club muy grande donde la competencia es enorme y bueno, pues intentaré desde el primer día mostrar las ganas que tengo, ¿no? Pues de mostrar ese nivel en el Alavés y los primeros partidos que tuve, sobre todo también en el Valencia. Turno ahora para Rubén López, de Copecadri. Rubén, ¿no? Buenas. Bienvenido. Bueno, pues imagínate que un poco que te comparen con tu ídolo. Es un... pues es un... orgullo y bueno, esas palabras yo creo que son... que son muy positivas para un jugador que... que... bueno, pues estaba en un momento muy complicado, con muchas ganas, pero bueno, con... con poquitos... con poquitos minutos y bueno. Yo al entrenador lo conozco de enfrentarme alguna vez contra él en segunda. Creo que estaba en el Tenerife cuando yo estaba en la Ponferradina y bueno, es un entrenador que se lo ha currado mucho, que le ha costado mucho también él llegar aquí. Creo que... bueno... siempre los equipos los tiene muy preparados. Yo creo que el estilo de juego lo tiene marcado desde siempre. Y bueno... Bueno, podríamos decir que él es el Mourinho español, ¿no? Y bueno... creo que... creo que ha hecho siempre un buen trabajo y las palabras creo que son un... gran elogio para mí. Bueno, pues ahí lo tiene, rueda de prensa de Rubén Sobrino, jugador del Valencia Club de Fútbol que viene cedido al Cádiz y nosotros en este espacio en directo pues vamos intentando dar cabida a todo y hemos podido conectar con la rueda de prensa del jugador cadista a la que se nos había invitado y queremos haceros partícipe para que podáis ver también la actualidad del equipo amarillo desde aquí, desde la comarca de la sierra de Cádiz. Tenemos otras cuestiones de las que hablar, vamos a ir hablando. Déjenme recapitular. En la jornada de ayer se anunció un corte de suministro de agua en Arcos de la Frontera. Se aseguraba que había un problema eléctrico, la estación de bombeo de ese agua y eso pues generó que nos quedamos sin agua en todo el municipio prácticamente, por lo menos en una parte importante del mismo. Bien, desde entonces todos dificultades porque no se ha conseguido todavía arreglar esa avería eléctrica que no se nos ha concretado, se habla de problemas en los motores, no sabemos exactamente qué es lo que ha sucedido, todavía no nos lo han contado, pero sí que ayer, a última hora de ayer, a eso de las 7 a las 8 de la tarde más o menos, algunos municipios, ya algunas zonas del municipio empezaban a recuperar el suministro porque se acudió a la colocación de un grupo eléctrico para dar la electricidad mientras se arreglaba la avería que todavía a esta hora, a las 1 y 23 minutos de la tarde, no tenemos constancia de que se haya arreglado. Pero bueno, ese grupo pues parece que está manteniendo con electricidad a la zona de bombeo y que el agua va llegando. Nos dicen desde la compañía, la última hora que tenemos es la que tenemos, que a lo largo de la noche se han podido recuperar los depósitos que hay distribuido en la localidad y que por tanto pues ya debe de haber muchísimos menos problemas de agua. Lo cierto y lo fijo es que hubo zonas del municipio que lo recuperaron por la tarde el agua, otros por la noche y algunos de madrugada, incluso todavía no habían visto cómo llegaba el agua. Eso lo cuento yo, os cuento que esa es la actualidad ahora mismo, que ese es el momento, que ya se ha restablecido en parte del municipio, que los problemas eléctricos siguen pero que se está trabajando en ello y que ese grupo pues de momento está dando electricidad por lo que no debe de haber problema, pero también hemos preguntado a los responsables municipales precisamente en una rueda de prensa que ha tenido lugar hoy, que nos podían contar al respecto y vamos a escuchar lo que nos ha dicho el delegado de infraestructuras de urbanismo, Diego Carrera, con respecto a la situación del agua. Con respecto al tema del agua, los cortes sufridos en el día de ayer, como anteriormente comenté, esto es donde estamos actualmente, el problema que tenemos en lo que el pavientado viene provocado por los problemas en sí del abastecimiento y saneamiento del agua y en el día de ayer, por un problema eléctrico que hubo en el transformador del pozo que está en la zona de la fuente del río, que es el que dota de agua a los depósitos tanto de las canteras como de las palomas, pues debido a ese fallo eléctrico están aconteciendo estos cortes de agua desde el día, como digo, desde la mañana del día de ayer. Actualmente la situación es que desde anoche ya empieza a haber agua en diferentes zonas del municipio y debido a la red tan obsoleta y tan precaria que tiene nuestro municipio, pues estamos viendo que hay zonas que está costando más trabajo que llegue. Desde aquí mandar ese mensaje de tranquilidad a los ciudadanos, pedir disculpas porque es complicado que llevemos 24 horas en muchas casas sin agua, pero me confirma desde Aqualia que durante la mañana de hoy esperemos que todo el municipio, todas aquellas zonas afectadas, pues tenga agua y esté el problema resuelto. Es cierto, como bien he comentado, que las redas están obsoletas, pues provoca este tipo de problemas. Los depósitos tienen actualmente agua, pero cuando empieza a dar agua, la red que de por sí ya tiene mucha cal lo que hace es crear tapones y imposibilita que a pesar de que tengamos agua en los depósitos, pues llegue a nuestras casas. Definitiva, desde Aqualia me transmiten que durante la mañana de hoy todas las casas que actualmente no tienen agua irán recuperándolas poco a poco y como bien ha dicho multitud de ocasiones nuestro alcalde, la red que tenemos en todo el término municipal es muy obsoleta, es precaria y desde el equipo de gobierno se están viendo opciones para mejorar esta red y que este tipo de problemas el día de mañana pues estén resueltos. Bueno, pues esa es la situación. Se va restableciendo el suministro, algunas zonas del municipio ya lo tienen y el resto pues hay una red precaria, dicen, que ahora mismo es la causa antes de que no llegue el agua porque los depósitos ya sí se han recuperado. Por lo menos eso nos dicen desde la empresa, eso nos dice el ayuntamiento. Estamos pendientes de contaros si la solución ya es definitiva en el tema eléctrico. De momento parece que no, no tenemos noticias de que así sea. El ayuntamiento lo hemos consultado hace cinco minutos o menos y nos ha dicho que no, que de momento no hay novedad al respecto. Así que estaremos pendientes de ver qué sucede con el suministro de agua. También estamos pendientes de los datos COVID que de momento pues hoy tampoco se están actualizando. Se está cogiendo la costumbre de que se actualicen a eso de las dos de la tarde. Nos venía genial cuando se actualizaban a las doce de la mañana más o menos, pero de momento hoy no se están actualizando. Esperemos que sean datos positivos, seguro que serán así. Otra cuestión de la que quiero hablar es del tema del aniversario de la fundación de Villamartín. Lo quiero hacer antes de que termine el programa. Estamos gestionando una conexión para hablar de esa cuestión. Pero en este mismo lugar donde hemos visto las obras del Paseo de Andalucía, ha habido una consulta que se le hacía a la delegada de Educación de la localidad. Es también diputada provincial, estaba allí para hablar de las obras del Profea, pero sobre la mesa se pone la situación que hay en un colegio del municipio, en el Vicenta Tarín, a la entrada de la barriada de La Paz, donde los padres tienen la inquietud porque el municipio puede tener zonas con fibrocemento. Consideran que eso es negativo para que se siga manteniendo a estas alturas, que habría que cambiar, que quitar eso ya. Y ha sido cuestionada por eso la delegada de Educación. No os voy a adelantar. Escuchamos primero lo que os dice y ahora lo valoramos. Bueno, pues yo quisiera informar a las familias, fundamentalmente a las familias del colegio Vicenta Tarín, que en los últimos días además hay algunas que han acudido preguntándonos qué resultado habíamos tenido de las gestiones que el pasado mes de noviembre ya anunciamos, que habíamos solicitado, una vez que tuvimos conocimiento, de que en el colegio había varios techos que pudieran, desde luego no lo sabemos, que pudieran contener fibrocemento. Bueno, le dimos traslado al delegado territorial de Educación de la Junta de Andalucía solicitándole que enviase a los técnicos para que pudieran venir al colegio a analizar esos techos y comprobar si efectivamente tenían o no material de fibrocemento que está considerado como tóxico. Le instamos también a que, conociendo a que la Junta de Andalucía tiene un plan de retirada de fibrocemento, pues que en el caso de que el colegio Vicenta Tarín contuviese algún techo con ese material, pues que lo incluyese de manera urgente en el plan de retirada que la Junta de Andalucía tiene. Bueno, pues hemos obtenido una respuesta en la que nos dice que analizada la documentación enviada, que lo que le he enviado es una carta con lo que os he descrito y tres fotos que hice desde mi móvil, pues analizada esa documentación determinan que esos techos no tienen fibrocemento. Yo misma le he dado ya traslado a la propia dirección del centro y a, bueno, viajar y a Lampa del colegio, pero bueno, quería también hacerlo público para que todas las familias del centro lo supieran. Yo a día de hoy lo único que tengo es esa respuesta que dice que analizada la situación no hay fibrocemento. Hasta ahí puedo leer y, bueno, pues ha habido padres que una vez que lo han conocido, bueno, pues se sorprenden que sin venir a analizarlo se pueda asegurar tajantemente que esto es así y, bueno, pues yo lo que sí puedo decir que la administración competente que es la Junta de Andalucía, así es como nos ha respondido. A pesar de ello, y como le hemos trasladado a la dirección del centro y a Lampa, el ayuntamiento, como siempre, sigue a disposición del centro educativo para cualquier gestión que estimen oportuna en este sentido. Muy bien. Nada. Bueno, pues esa es la situación. Hay bastante malestar, hay que decirlo, en el colegio, hay bastante malestar entre los padres por eso y, bueno, de momento lo que nos cuenta la delegada es que se dice que no hay fibrocemento. No sé si eso va a valer o no va a valer como explicación a los padres o si se va a pedir que se haga algún tipo de análisis o que se venga por lo menos a visitar el colegio o a estudiarlo. No sé exactamente ya por dónde van a ir los tiros, pero nosotros no queríamos hacer eco de esto que nos comentaba la delegada porque sabemos que hay bastante malestar en eso. Estoy pendiente de los datos COVID porque hoy se tiene que decidir, hoy jueves, si incluso se toman nuevas medidas con respecto a municipios que tienen ahí los datos pendientes. Por ejemplo, en Alcalá del Valle están pendientes de si llegan o no llegan a los 1.000 que provocaría el cierre de comercios no esenciales y hostelería. En Algodonales exactamente igual. Ayer Alcalá tenía una tasa de 832, hoy Algodonales una de 926, está pendiente también de si alcanza los 1.000. Zahara de la Sierra está pendiente, aunque tiene una tasa de 290,1, de si subiera, si finalmente habrá o no cierre perimetral. También el municipio de Ubrique pendiente de lo mismo, tiene una tasa de 277, mucho tendría que subir para que se diera el cierre perimetral, parece que no, pero bueno, están pendientes, cómo no. Villaluenga del Rosario también con una tasa de 219,8, no hay ninguna medida ni en Zahara, ni en Ubrique, ni en Villaluenga, por tanto están ahí pendientes. Tampoco hay medidas de momento en el bosque, pero su tasa también es muy bajita, de 140,4. También pendientes de que sucede en Bornos, en Bornos con una tasa de 836, si superaran los 1.000 hoy, también se podría dar el cierre de comercios no esenciales y hostelería, pendientes también de ese dato. Algo que le sucede también a Puerto Serrano, pero que tiene una tasa de 691,4. O sea, en principio, todo hace indicar que no se van a tener que tomar ninguna medida de este tipo hoy con respecto a la sierra, ni de cierre perimetral, ni de cierre de establecimiento, pero bueno, hoy es el día, hoy es el día en el que se tiene que comprobar, hoy es el día en el que se tiene que ver si esto finalmente es así o no. O sea, que estamos pendientes de esos datos, ya lo digo. Al principio de todo esto, bueno, hasta esta misma semana los datos venían cayendo sobre las 12 de la mañana, ahora nos plantamos casi las 2 de la tarde y no caen de manera oficial. Nosotros en el directo los vamos dando pues en el mismo momento en que se dan. Yo decía que hoy quería yo hablar de Villamartí, estamos intentando contactar, tener una conexión allí, pero no sé si los compañeros ya lo tienen resuelto o no. Creo que igual me está hasta escuchando el alcalde de Villamartín, Juan Luis Morales. Juan Luis, ¿me escuchas? Sí, sí, escucho perfectamente. Buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Estamos ya casi operativos. ¿Casi, casi operativos? Sí, ya esta mañana precisamente me he hecho una prueba y ya sé que no he contagio a nadie, que no puedo contagiar a nadie porque ya he desabado anticuerpo y eso. Con lo cual, vamos, la acabo de recoger hace pocos minutos y ya espero que pueda incorporar mi empresa ya mañana ahí aparecido por el ayuntamiento. O sea, que ya te... Buenas noticias. Buenas noticias. La verdad es que sí, magnífica. Una buena noticia que haya superado el virus y sobre todo has querido por tranquilidad hacerte esa prueba previa, ¿no? Porque bueno, por el cargo tienes que tratar con mucha gente. Claro, y en ambientes cerrados, en una oficina, en reuniones, entonces por tener la tranquilidad y la mayor garantía, pues decidí hacer esta mañana una serología y ha resultado que eso de los IgG y IgM que estoy ya generando anticuerpos y que por lo tanto no me pueden contagiar y no puedo contagiar a nadie. Los estudios dicen que las personas que se encuentran en la situación que tiene ahora mismo Juan Luis Morales, una vez superado el virus, con una sola vacuna se inmunizarían porque multiplicarían por 100 esos anticuerpos, con lo cual podrías entrar en ese cupo cuando llegue el momento. No has entrado en el cupo de los alcaldes privilegiados que ya están vacunados, sino de los que han tenido que soportar el virus, ¿no? Pero bueno. Bueno, estoy en el grupo de los alcaldes que hemos pasado la edad. De los mortales, ¿no? Pero bueno. Hombre, no quiero yo entrar en eso. Debo de reconocer que hay un alcalde de la zona que hace unos días me dijo que le habían ofrecido ponerse la vacuna, que la había rechazado. No sé si Juan Luis habrá tenido ese ofrecimiento. Yo no lo he tenido. No, no. No lo sé. Bueno, yo quería ir hoy a Villamartín. Por supuesto, hemos empezado hablando de la buena noticia para el alcalde, de la situación de su salud y eso. Pero es que hoy en Villamartín es 4 de febrero y eso supone que es un día especial, aunque este año está cayendo lo que está cayendo y al final todo está como está y lo tenemos que celebrar como lo tenemos que celebrar, ¿no? Pero ¿de qué es el día hoy en Villamartín, alcalde? Bueno, sí. Hoy 4 de febrero se conmemora el 518 aniversario del acta fundacional de Villamartín. Un 4 de febrero del año 1503, la ciudad de Sevilla emitió carta a Puebla, a los colonos que había en los campos de materia en la zona de Villamartín y se fundó el pueblo de Villamartín. Entonces, hoy estamos en este día, en ese cumpleaños, que en otras condiciones normales pues hoy empezarían los actos culturales que durarían desde el 4 de febrero hasta el 28 de febrero y que este año, como normal, en estas circunstancias pues se ven infinitamente mermados y con mucha menos profusión de cara a la ciudadanía, ¿no? Vamos a tener en la calle, están instalando hoy precisamente unos paneles con fotografías antiguas de la localidad, que será una exposición que espera muchísimo tiempo en la calle e iremos cambiando el sitio y que va a ser con carácter permanente porque este siempre a la vista no solamente de los vecinos sino de cualquier otra persona que nos visite en el futuro. Ha quedado muy bien y yo creo que gustará mucho. Teníamos previsto que nos presentaran el libro del Marqués de los Álamo en estos días, pero evidentemente hemos hablado con la Delegada de Cultura y se pospondrá una ficha que el nivel de contagio permita hacerlo con mayor tranquilidad y garantía. Tenemos previsto también un concurso de lectura al aire libre, que está todavía, como su propio título indica, en el aire, esperando a ver qué pasa con los niveles de contagio y por desgracia, bueno, pues estas son las circunstancias que se tienen que vivir en el mundo de la cultura y en el mundo del ocio y que esperará que las circunstancias permitan hacer las cosas. Cuando se permiten hacerlas y permiten hacerlas en condiciones sanitariamente posibles, pues entonces las acometeremos. Entre tanto, no queda más remedio que pensar en lo primero, que es en la salud, en la salud de todo el mundo y en lo que toca ahora mismo. Las jornadas fundacionales tendrán que esperar para vivirlas con cierto esplendor, con como gusta a la localidad celebrar este momento, este año, pues un año de... Sé que la habíais incluso, lo teníais ahí preparando, tal como estaban los datos antes de la Navidad, que estaban positivos, estabais preparando cosas alternativas, siempre, siempre, teniendo en cuenta la situación y teniendo en cuenta no generar volumen de gente, pero sí que teníais algo ahí en mente, que eso, dado como ha evolucionado la situación, pues prácticamente se ha quedado en la mínima expresión, ¿no? Claro, evidentemente, sí. O sea, se había planificado unas jornadas fundacionales con cinco o seis actividades que eran posibles, que no eran de acumulación de gente, no habíamos previsto teatro y música, como en otras ocasiones también nos gustan. Y a mí me encantaba muchísimo a la gente poder asistir a obras de teatro novedosas que puedan pasar por aquí, eso se había descartado este año, pero, bueno, la actual tasa en la que estamos, que estamos por encima de mil, no permiten que pensemos en eso, sino que tengamos que estar pendientes de intentar bajar esa tasa de mil, de mil, ahora estamos en mil ochenta y siete, quiero recordar, en mil, treinta y ocho, me ha bailado el número, exactamente. Y lo importante ahora es focalizarnos en eso. A medida de efe, tenemos previsto el dar a conocer el premio literario Castillo de Mátrenga, que lo hemos retomado. Como eso es el levantamiento de un acta de cuatro o cinco personas, pues imagino, entiendo que lo mantendremos y lo realizaremos y le daremos oportuna difusión, pero aquellas cosas que impliquen que nos tengamos que unir cinco, seis, ocho o diez personas, pues tenemos que ser cautos y esperar que el concurso de pintura que estaba previsto para finales de febrero se puede llevar a cabo porque podemos autorizar a los participantes a que vengan, pues lo haremos. Que no, pues desgraciadamente tendremos también que posponerlo. Y en esa dinámica nos movemos, pero siempre manda la rabiosa actualidad de los datos que estamos esperando de la Junta para saber cómo están hoy. Allí bajaron levemente, pero me consta que siga habiendo presión en cuanto al número de PCR que se hacen diariamente. Con lo cual espero que no suba, que se amortigue y a ver si poco a poco empieza a bajar para que también se pueda liberar ya el comercio. Claro, a ver, no está lejos lo que nos dice el alcalde. Yo llevo varios días, ya llevo dos o tres días que me he emperrado en buscar la parte positiva de todo esto y de querer ver que vamos a comenzar a doblegar las curvas, que estamos por lo menos en una parte meseta. Y en el caso de Villamartín, que tiene 130 casos activos, decimos, pendiente del dato de hoy, que todavía no ha salido. Supongo que saldrán unos minutos, si sale antes de que nos vayamos lo contaremos. Cabe resaltar, y yo me quedo con un dato positivo, clave, y es que de todos esos, de esos 130 casos activos en los últimos 14 días, de la última semana son 44. Eso quiere decir que en los últimos 7 días, pues parece que la incidencia es un poquito menor que los 7 anteriores. Nos estamos moviendo casi la mitad de lo que había en los 7 días anteriores. Conseguido la normalidad, incluso aunque no hubiera una bajada de incidencia, que la incidencia fuera igual esta semana, en una semana la localidad contaría con el 70, poco menos del 70% de los casos que tiene hoy, podría aliviarse un poco y contar con unas tasas de 700 o algo así. Vamos a ser positivos, ¿no? Por lo menos hasta que caigan los datos, los malditos datos de los lunes, que tanto dolores de cabeza nos da. Esas son las previsiones que también manejo yo, porque ya hemos visto que la mayor parte del porcentaje de concentrado está en la segunda semana y no en la primera. Claro. Entonces eso te intuye a pensar que la tasa va a ir aliviándose. Pero claro, hay que esperar, porque las matemáticas un día cambian y el día siguiente también. Y no funciona. Pero bueno, hay que tener la esperanza y seguro que se va a doblegar y que ya en unos cuantos días tenemos que ir hacia mínimo. Pero eso no nos debe despistar de seguir siendo muy cautos, de seguir siendo muy responsables y tener mucho cuidado con esas cosas que nos pasan en los ámbitos familiares y en los campos e intentar evitar todo ese tipo de contactos que pueda suponer, sin que lo sepamos, porque estas cosas siempre ocurren, sin que lo sepamos, que puedan suponer nuevos contagios. Eso por supuesto. Desde aquí no hacemos nunca, no es ningún llamamiento que digamos que vemos mejoría en los datos a que, bueno, venga, despiporre otra vez. Muchísimo menos. Hay que ser cautos totalmente. Pero bueno, también nos gusta ir adelantándonos e ir preveniendo esa positividad en cuanto a los datos. Dato importante, importante, importante en Villamartín con respecto al COVID es que la residencia la tenemos completamente, entre comillas, inmunizadas porque ya han recibido las dos dosis de la vacuna, ¿no? Entiendo que también el centro hospitalario, porque Villamartín es al final la zona hospitalaria de la Sierra de Cádiz, también hará que ahí se hayan distribuido también muchas vacunas entre sanitarios y demás. Esa parte, por lo menos, parece que ya la tenemos un poco más controlada, ¿no? Sí, sí. En las noticias que yo tengo, en la residencia de Anciano, por supuesto, todos los trabajadores y los usuarios, te puedo garantizar que sí, que ya tienen puesto tanto la primera dosis como la segunda dosis, que fue la semana pasada. Ya incluso han pasado esos efectos perversos de la segunda dosis y están todos perfectamente y se supone que de aquí en adelante, desde que se pusieron la segunda dosis la semana pasada en adelante, ya lo que les queda es generar anticuerpos para que tengan unas buenas defensas en el caso de que se topen con la enfermedad en el futuro, ¿no? Con lo cual es muy tranquilizador y esperemos que no haya ninguna cepa nueva ni ninguna variante nueva que nos haga temer por el trabajo que ya está hecho, ¿no? Me consta también que todo el personal del Servicio Andaluz de Salud, del Ambulatorio, del Centro de Salud, también tienen el ciclo completo de vacunación y en el hospital, que me consta que también se han dado, al menos la primera dosis, en 160, 170 trabajadores del hospital y esta información es de hace ya 10 o 12 días, con lo cual entiendo que estarán al caer la segunda dosis y iniciándose, con lo cual en Villanartín sí hay un nivel importante de vacunación, no siendo representativo para el objetivo que buscamos, ¿no? Que es que haya más de la mitad de la población vacunada, pero bueno, ese nivel sí está ya vacunado. Ahora ya sabemos también que próximamente van a entrar los trabajadores de dependencia y los trabajadores de... Que es algo clave, los mayores... Es importante por proteger a la población más vulnerable, que son nuestros mayores, y también los mayores de 80 años. Lo que hay que esperar ahora es que el nivel de suministro de vacunas cambie, que se agilice, que haya nuevas vacunas y que eso permita, pues, incrementar ese ritmo, ¿no? Que al fin y al cabo, a fecha de hoy, es el clavo ardiendo al que nos podemos unir todo y al que nos podemos agarrar para que esto vaya cambiando en los próximos meses. Yo también vengo reivindicando que Europa ponga lo que tiene que poner encima de la mesa y diga que no, que hay que cumplir los compromisos, que no me deben de bajar dosis y que no puede recibir España 450.000 que está recibiendo a la semana, porque vamos a tardar en inmunizarnos, una eternidad. Y luego ya, si estudios como los que se están haciendo avanzan en que personas que lo hayan pasado necesitarían una dosis y no dos, pues todo eso bueno será porque permitirá más. Pero que no nos hagan el truquito de las 5 o 6 dosis que yo ya te estuve contando a los espectadores en estos días, que no nos hagan el truquito de ahora esta dosis se va para allá y es que yo tengo que bajar, que nos tomen en serio, vamos. Sí, bueno, esperemos que se haga con, dentro de la escasez que hay, que se haga con cierta lógica y con cierta aceridad y evidentemente se producirán difusiones, ¿no? Como vemos que en otros territorios los que se están produciendo, pero esperemos que lo importante, lo mollar, lo gordo, se haga correctamente y se vaya comunizando por estratos y por escamas por escamas de la población a todo el mundo, ¿no? Y que se vaya respetando y que se haga con un criterio y que ese criterio pues se aplique. ¿Cuántos son? ¿518, alcalde? Unos cuantos años. 518, pensaba a mí la cuenta esta mañana, exactamente. ¿518? De 21.503, 518 años. Pues sería una buena noticia celebrarlo con que hoy haya en el número global 10 menos y bajara incluso Villamartín de los mil casos. No sé si el alcalde tiene conocimiento de si eso sucediera hoy, hay que cumplir los 14 días de cierre de comercio, pero no sé si a partir de esos 14 días ya se podrían abrir o no, porque ahí hay un poco de confusión en cómo se va a articular eso una vez que pasen de... Si trabaja por debajo de los mil, pues el comité que valora todas estas cifras es el que lo tiene en cuenta. Dependiendo del número de días que llevemos, pues entonces valoran epidemiológicamente, porque también influye el entorno y todo lo demás. Hoy ya iríamos muy justito, hoy iríamos muy justito. Sí, sí, sería difícil porque además hoy siendo jueves significa que hoy precisamente Hoy se reúnen. Hoy se reúnen, hoy se valora. Igual por eso tenemos retrasos en los datos y sí, bueno, pero hay que esperar a los datos, ver y cuando se vean los datos, pues el comité entonces valora. Villamartín está cerrado perimetralmente. No podemos esperar que baje mucho la tasa. Claro que sí. Villamartín está cerrado perimetralmente desde el día 23, según los datos que yo tengo aquí, si no me he confundido, y desde el día 27 comercios no esenciales y hostelería. O sea que todavía queda un poquito para que se tomen decisiones sobre qué se hace. Por ejemplo, en la perimetral llegaríamos ahora si hubiéramos bajado de los 500, pero estamos muy lejos de eso. Ahora mismo no nos planteamos que se... Ahora mismo hay que planteárselo paso a paso, hay que bajar de mil, hay que bajar la tasa de mil y que se quede por debajo de mil en niveles mucho más razonables, que eso ya pueda liberar el comercio y pueda liberar la hostelería y después eso que empiece a funcionar poco a poco hasta que se libere también por debajo de 500. Todo esto lleva a cabo un tiempo, un proceso que suele ser muy parecido en muchos sitios, pero hay que hacerlo y hay que hacerlo con muchísima atención y con muchísima responsabilidad por parte de los vecinos. Y si conseguimos hacerlo, pues nos estaremos ayudando unos a otros y será mucho más fácil para todos el poder subsistir en estos momentos, que económicamente van a ser muy difíciles para muchísimas personas. El cribado según lo esperado, ¿no, alcalde? Bueno, estamos en esos porcentajes que nos situaron en el 54%, creo recordar, porcentajes bajos, nos hubiese gustado que fuesen infinitamente más altos. Pero similares a otras poblaciones, ¿eh? Similares a todas las poblaciones en las que se está haciendo cribado, con lo cual nos hace pensar que igual hay que, en salud igual se tiene que replantear la estrategia de los cribados, hacerlo de otra forma distinta o bien utilizar otras bases de datos que a lo mejor puedan ser más certeras, como los padrones, ¿no? Como los padrones municipales. Creo que ahí tiene una de las claves el alcalde, no se está hablando de eso. Pero es que hay mucho que, bueno, las bases de datos de salud son complicadísimas. Un servidor ha perdido una cita médica porque me siguen mandando las cartas a Betas a saber dónde, los teléfonos, a lo mejor tienen nuestros teléfonos de hace 20 años que no son los mismos, es complicado. Entonces, a veces le echamos todas las culpas al ciudadano y en ocasiones no. Los vecinos igual tampoco nos hemos preocupado de actualizar esos datos. Claro, no son datos que nos eran útiles para nada, entre comillas. Claro, y bueno, creo que es una de las razones que puede influir, que es la toma de la muestra en el censo. Pero en cualquier caso ocurre igual en todos los municipios y esas características tendrán que estudiarlas en la consejería y a lo mejor cambiar un poco ese esfuerzo tan importante que se hace, cambiar un poco el objetivo o la estrategia y así de esa forma poder detectar o ir directamente a sitios que se sospechen que puede haber, o sectores de la población que se sospechen que puede haber un mayor índice de contagios e intentar cortar esas líneas de contagios. Pero bueno, es una tarea que yo he trasladado verbalmente mi impresión al respecto, pero que claro, evidentemente cuando la consejería marque nueva estrategia no será para Villa Martín, sino que tendrá que ser para toda Andalucía. Y bueno, lo deseable es que baje ya y que no sean necesarios más cribados masivos. Por supuesto que sí. Alcalde, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos alegramos de la recuperación, de que vuelva a la batalla del día a día casi con normalidad. Y felicidades al municipio, se lo trasladamos en nombre de Granal Sierra de Cádiz, a todo el municipio de Villa Martín. Felicidades por esos 518 años. Pues nada, bien dicho está lo que dice. Felicidades a todos los villamartinenses, a todos los que están aquí y los que están fuera de Villa Martín, por ese cumpleaños de la fundación de este pueblo, de este cruce de camino en el que nos encontramos, y al igual que tú has dicho, pues reiterar esa felicitación a todos los vecinos. De momento, el dato de hoy no aparece, así que seguiremos pendientes. Que sé que el alcalde es de los que también está ahí pendiente de los datos como nosotros. A ver, a ver. Llegamos hasta a saturar la página. Muchas gracias, alcalde, por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, pues dejamos ahí Villa Martín. Me voy a ir a las previsiones del tiempo que nos traen desde la Agencia Estatal de Meteorología, que ya me quedo sin tiempo y me da coraje, porque otro día que no voy a poder dar los datos. Vamos a tener que ponernos las pilas con la rapidez. Queremos tenerlo todo al momento. Pero bueno, a ver si en lo que cae el tiempo caen los datos y por lo menos lo puedo contar. Yo es que estoy muy positivo y quiero seguir estándolo. Quiero que esos datos corroboren esa positividad. Ojalá. Lo dicho, vamos a ver las previsiones del tiempo desde la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este jueves muy pendientes de las Islas Canarias, ya que el frente más activo de un frente atlántico cruza el archipiélago. Lo vemos en el mapa de superficie. También se va formando una borrasca en el norte de las Islas Canarias, que de cara al viernes ya se irá deslizando al suroeste peninsular y cruzará la península de cara al fin de semana. Comenzamos con esas precipitaciones en las Islas Canarias debido al paso de ese frente atlántico que comentamos. Acumulaciones que pueden superar los 15 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. También precipitaciones en forma de nieve. Acumulaciones de 2 centímetros, por ejemplo, a partir de los 1.700 metros. En el norte de Tenerife, también en Cumbres de la Palma, unas precipitaciones acompañadas de tormenta y también de granizo pequeño de cara también a la jornada del viernes. Hablamos de lluvias intensas, también con fuertes rachas de viento de componente en noroeste, rachas que pueden superar los 70-80 kilómetros por hora, salvo en la isla de Lanzarote, también de fuerte aventura. Continuaremos con la misma tendencia de cara al viernes, que nos dejarán también fuerte oleaje en la isla de la Palma, también en la de Hierro, las que pueden superar los 4 o 5 metros. Hemos amanecido durante esta jornada con nubosidad compacta. En el noroeste peninsular nos dejaban precipitaciones, tiempo más estable en el área mediterránea, intervalos de nubes medias y altas y también con nieblas locales en el sureste de la península y en Baleares. De cara a esta tarde todavía persistirá la nubosidad y también las precipitaciones, sobre todo más persistentes en el oeste de la meseta norte. En el norte de Extremadura, tiempo más estable, como vemos, en el área mediterránea, con ambiente soleado, también en las islas Baleares. Y en cuanto a Canarias, como comentamos, con ese fuerte viento, también esas lluvias intensas acompañadas también de nevadas y sobre todo también, como decimos, con un descenso de las temperaturas, como podemos comprobar de manera notable. Aún así, valores de 22 grados en Santa Cruz de Tenerife, 20 en Las Palmas. En cuanto a la península, distinden también los valores diurnos. En el noroeste peninsular, en la cuenca del Ebro, en el litoral mediterráneo, aumentan por el contrario en el centro y en el sur peninsular. Máxima de 14 grados en Oviedo, 16 en Bilbao, 24 por el contrario en Murcia o 23 en Almería. De cara ya al viernes, seguiremos todavía muy atentos a las Islas Canarias, como podemos comprobar. Seguiremos con esas fuertes lluvias, también fuertes rachas de viento, nevadas a partir de los 1.600 metros y también fuerte oleaje. De vuelta a la península, también amaneceremos todavía con nubosidad en la mitad occidental, con lluvias que pueden ser persistentes en el Cantábrico Occidental, también en el oeste, en la meseta norte de Extremadura y de Andalucía. Y como vemos, con tiempo más estable, una jornada más en el área mediterránea. De cara a la tarde, las lluvias irán a más acumulaciones, por ejemplo, que pueden superar los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. Lo harán en la costa del Principado de Asturias, también de Cantabria, al igual que en picos de Europa y también acumulaciones en forma de nieve. A partir de los 1.000 metros se pueden acumular más de 15 centímetros en la cordillera cantábrica. En cuanto al archipiélago canario, continuaremos con esa inestabilidad acusada. En cuanto a las temperaturas de cara a este viernes, las máximas se descenderán en el Cantábrico y en el sur peninsular. Máxima de 10 grados en Oviedo, 14 en Bilbao, 25 en Murcia o 23 en Almería. Terminamos adelantándoles que de cara al sábado bajarán las temperaturas prácticamente en toda la península. Las lluvias, eso sí, irán perdiendo intensidad. En el oeste peninsular, también en las Islas Canarias, se irán desplazando al centro y al noreste de la península conforme avance la borrasca. Nosotros lo dejamos aquí. Como siempre, si quieren más información, ya saben, consulta en nuestra página web. Bueno, pues, conocidas las previsiones del tiempo, mucha lluvia, es lo que parece que llega, que llegan precipitaciones, no lo sé. Mañana ya lo contaremos y estaremos pendientes de lo que sucede. Conocidas las previsiones del tiempo, va a llegar el momento de despedirme. No me gusta despedirme sin daros los datos hoy del COVID, pero lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer porque ya son las 2 de la tarde, tenemos que continuar con la programación y los datos hoy parece que no van a caer. Así que muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por estar ahí. Si ustedes no estuvieran ahí, si ustedes no nos comentaran, si pensáramos que en el fondo no podemos ser mínimamente útiles o podemos serviros de compañía, no pudiéramos llevaros las cosas que suceden en nuestra comarca, pues esto no tendría sentido ninguno. Ninguno. Y por eso tratamos día a día de mejorar lo que hacemos, de que puedan tener estas 2 horas que llevamos hoy, por ejemplo, de directo, de información comarcal, de mejorar nuestra programación. Es complicado, no os voy a contar milongas porque es complicado. La inversión publicitaria está como está y al final a nosotros también nos cuesta mucho mantenernos y poder tratar de mejorar cada vez más el producto que damos, que es nuestra intención. Ojalá que pudiéramos, ojalá que podamos, y si eso viene de una mejoría general de la sociedad, pues imagínense lo bien que nos va a venir a todos. Gracias por su atención, gracias por estar ahí, gracias por darle sentido a esta televisión, que no tiene otra intención que ser la suya, la televisión de la comarca de la Sierra de Cádiz. Estoy dándole por última vez actualizar a los datos del COVID, pero nada, me cae lo que me cae, 1.081 casos activos y no hay manera. Me dicen, un dato con respecto a lo que estaba diciendo hace unos minutos, que está llegando el agua incluso al casco antiguo de Arcos, que yo diría que si no es la zona con mayor dificultad, porque la red todavía es más obsoleta, porque bueno, hay que subir arriba, entonces el agua se suele recuperar más en zonas más bajas, sea como sea, parece que incluso ya están recuperando el suministro de agua en esta zona, en el casco antiguo, así que de los últimos donde ha llegado, todavía con muy poca potencia, con muy poquita presión, entiendo también que alguna zona del casco antiguo puede que sí y otra todavía tarde un poco más, pero parece que se está recuperando la normalidad, aunque todavía no tenemos conocimiento de que se haya arreglado definitivamente la avería, sí que se le está dando luz con un grupo. Dicho esto, que ahora sí, que me voy, que muchísimas gracias por su atención, volveremos mañana con más información, mañana os cuento los datos de hoy y espero que los de mañana, así que no me falten, a las 12 estamos aquí en directo, hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!